Los tres goles que encajaron en suelo puntarenense no desmotiva a los generaleños de cara al juego de vuelta de la final del fútbol sala de la primera división. La meta es clara y es lograr el ascenso a la Liga Premier. En el equipo tienen la firme convicción de remontar el marcador tal y como lo hicieron en la semifinal frente al equipo de Tilarán. En esa ocasión la desventaja era de cuatro goles. Para el duelo de este sábado el equipo no contará con su técnico Mauricio Navarro quien fue expulsado. Su lugar lo tomará Álvaro fallas. Primero que nada informarle, darle los recursos necesarios al jugador. He entendido que aquí no es un asunto de figurar, es un asunto de fútbol sala, de cantón, que todos vamos a ganar, si lo hacemos todos unidos indiferentemente. Nadie le va a quitar créditos a nadie. El crédito hasta hoy es de Mauricio y de los jugadores que han asumido una posición casi que profesional para llegar donde han llegado. Nosotros vamos a hacer un granito de arena, poner un granito de arena en experiencia. Y repito, entonces lo que estamos haciendo pues es controlar y manejar la intensidad con una presión, medir las posibilidades de fuego del rival, las exponencias que nos pueden hacer en defensiva y en ofensiva. Para fallas el equipo tiene clara la idea que necesitan implementar para sacar la serie ante un equipo que ya demostró tener cualidades para complicar los ensuelos generaleños. Yo sí quiero decirles algo, este equipo está muy definido, este equipo tiene muy claro, este gimnasio es una cueva, es un monstruo, ellos lo tienen claramente identificado, el estado anímico, psicológico, motivacional de ellos está al tope. Usted se palpa, usted los ve a ellos, usted conversa, son jugadores muy aplicados y muy respetuosos. Y lo que hemos hecho es eso, digamos, una automotivación, el concepto de que nosotros podemos hacerlo y que en el fútbol sala pues no hay nada definido, no hay un marcador definido. ¿Por qué? Porque ahí falta un partido y ese partido igual que el equipo de Esparza metió los goles en su momento, con ayuda o no ayuda o indiferentemente de lo que haya pasado, nosotros aquí tenemos las condiciones para hacerlo. El duelo será en el gimnasio de Sagrada Familia. Los propios jugadores reconocen que se sienten cómodos jugando en este campo ya que sienten un mayor respaldo de los aficionados. Muy importante porque ahí, digamos, se siente más la presión, aquí la gente se distribuye por todos lados y no se escucha tanto, ¿entiendes? Ahí se escucha más la presión, se siente más la gente, uno, el jugador se motiva más a querer hacer las cosas bien porque uno se siente como comprometido con el pueblo para hacer las cosas bien y no, no, queremos el título. El partido será este sábado a las 7 de la noche y el costo de la entrada será de mil colones.